Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de este ¿Qué tal, Tiltil? Pero hoy lo estamos haciendo en día miércoles, un día diferente, un día especial, porque tenemos en la línea ya y vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Entendemos que es súper acotado, así que nos conectamos directamente con el alcalde de Tiltil, con Nelson Orellana. Nelson, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Héctor, bien, 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 terminando el día, pero bien. Nelson, vamos a tratar de aprovechar al máximo tu tiempo. Te voy a pedir que también la respuesta sea lo más acotada posible para que alcancemos a cubrir la mayor cantidad de temas. Hoy lo medular es la salud, lo medular es lo que está pasando con el COVID-19 a nivel comunal. Nelson, la municipalidad, ustedes como equipo municipal, ¿están preparados para lo que se viene como PIC o tú crees que hay cosas que faltan? Yo creo que nadie está preparado para una pandemia como esta. Yo creo que es tan dinámico y va cambiando todos los días tanto las situaciones, en que todos los días hay que ir buscando nuevas estrategias, ir armando nuevos equipos, ir buscando nuevas fórmulas, buscando recursos para poder cubrir todo esto, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos trabajando para ello. Siento que hay un equipo muy potente en lo humano y se la están jugando por todos lados, en la salud, en lo municipal, en el hospital comunitario. Yo creo que tienen que estar tranquilos porque se la están jugando con todo. Oye, ¿y la preparación del personal? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Porque me imagino que en todo el personal de salud debe contar con alguna... ¿Ha tenido alguna inducción? ¿Qué pasa con los que trabajan más bien en sectores más apartados, como Calé, Urrungo, Montenegro, en relación a poder dar respuesta a los casos, a los posibles casos de coronavirus? Bueno, eso es lo que te comentaba Héctor, que por una pandemia yo creo que nadie está preparado. Piensa que nunca hemos vivido esto, ni nuestro abuelo, ni nadie lo haya vivido. Y aquí lo que se ha demostrado es que si nuestra gente tiene conocimiento, aquí tenemos buenos profesionales y que se han ido adaptando a través de todo un proceso y de los protocolos que te van bajando desde la unidad sanitaria, en este caso del Ministerio y de la Ceremi, te van bajando todos los protocolos que hay que ir cumpliendo. Entonces la lectura de una persona que entiende de salud, que está metida en salud, lo lee rapidito y capta rápido cuáles son sus obligaciones, cuáles son su reglamentación interna y eso facilita mucho el trabajo. Ahora, los directores de cada una de las áreas, tanto del hospital comunitario como del área municipal, tienen que estar empoderados día a día en ir conociendo en qué estamos y cuál es la bajada que le tienen que hacer a todo su equipo. Y eso yo creo que ha estado funcionando bastante bien. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, en todo índole de cosas, no solo en la salud, pero créeme que yo creo que hemos tenido un equipo que ha respondido a alto nivel. Oye Nelson, yo sé que tú no manejas redes sociales, me comentaste varias veces que no tienes cuentas de redes sociales. Nosotros nos movemos en el mundo de las redes sociales y ha habido mucho esto de dónde está el alcalde, por qué el alcalde no aparece, el alcalde lo vemos en la pura tele. ¿Dónde está Nelson Arellana? Aparte de estar en la tele. En la tele. El alcalde está haciendo la pega, el alcalde tiene que estar, mira un alcalde que es muy... A ver cómo explicártelo para que no suene feo y no atacar a nadie. Pero el alcalde que aparece todos los días en los matinales, yo no sé cómo lo hacen realmente, deben tener un equipo gigantesco para poder cumplir con todas las obligaciones, porque no es que estén una hora, a veces están toda una mañana. Y la verdad es que para un alcalde es complejo, porque las decisiones, sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy día, se toman minuto a minuto. Hay momentos en que te preguntan algo y si la decisión es mala, créeme que te va a traer problemas. Entonces el alcalde tiene que estar y tiene que estar todos los días en la pega. A mí me ha tocado muy duro este último tiempo, yo hablo de los dos últimos años, no solo de la pandemia, en el tema de tener que pasar mucho en Santiago. El alcalde de Tiltil sería ideal que pasara más en las localidades y no en reuniones en Santiago. Pero cuando tú pasas mucho en lo interno, no puede ir a trabajar proyectos, no puede ir a apalancar recursos, no puede ir a buscar dónde está el meollo de esto que es en Santiago. Pero lamentablemente Chile es un país súper centralizado. Y nosotros tenemos la suerte de que vivimos a 60 kilómetros de este epicentro. Pero imagínate lo que es para un alcalde de Puerto Cisne, de Puerto Natales, de Chiloé, de tener que vivir lo mismo que estoy viviendo yo. Yo al menos me puedo mover en una camioneta y estoy en 45 minutos, en una hora, en la moneda. Pero estos alcaldes no tienen ninguna posibilidad. Entonces, la pega del alcalde, que desde la lógica de la gente, es que pase en las localidades, la pega real, real, es un 75% en reuniones y buscando soluciones y buscando recursos, más que nada, para las comunas pequeñas como la nuestra. Recuerda que nosotros tenemos una, y duro, o sea, es muy bien Héctor, tenemos una de las comunas más pequeñas en presupuesto de toda la región. Apenas 4.000 millones que hoy día nos tenemos que sacar el sombrero, creo que tenemos 4.000 y algo millones, porque lo recibimos con muy poquito, 1.700 millones. Entonces, es nada de dinero eso, es administrar pobreza más que cualquier cosa. Oye, y hablando de presupuesto, me imagino que el tema del COVID, la pandemia, ha generado aumento de gasto en la municipalidad, si es que, me imagino que también la demanda ha sido mayor. ¿Tienen algún plan diseñado la municipalidad de ayuda a los vecinos? ¿Están entregando cajas? ¿Cómo la gente que tiene necesidad real puede acercarse a ustedes también? Bueno, nosotros ya hemos entregado una cantidad de cajas muy interesantes. Sobre todo, nosotros tenemos definido como el grupo prioritario nuestro a todo aquel adulto mayor que supera los 80 años. De ahí partimos. De 80 años hacia arriba, si se logra cubrir todo eso, comenzamos a chorrear, para que se entienda de buena forma, chorrear hacia abajo. Y hoy día estamos empeñados en poder entregar asistencialidad a través de ayudas de mercadería. Y hoy día con un kit que estamos integrando a esta ayuda de sanitización, a estas mismas cajas, para llegar a la mayor cantidad de personas posible y a los grupos más prioritarios, mamitas solas, cierto, que tienen hijos y que... Retomamos, tuvimos un corte de energía en nuestra central, donde está la edición de TVO Tiltil, y les pedimos las disculpas del caso. Vamos a retomar de inmediato con el alcalde. Alcalde, se nos cortó la luz, porque nos fuimos negros, alcalde. Sí, nos fuimos negros. Un sabotaje para el alcalde ahí también. Un atentado, dice usted, alcalde. Nelson, aprovechemos de revisar lo que nos comenta la gente que está viendo nuestro programa. Romina nos dice, tenemos que aumentar la fiscalización del uso de mascarilla. ¿Cómo va el tema de las fiscalizaciones, alcalde, con respecto al uso de mascarilla y a la mantención y el cumplimiento de la cuarentena? Sí, mira, es bien complejo. Justo te estaba comentando un tema de que Tiltil tiene una característica geográfica muy especial. Y nosotros, como tiltilanos, no lo reconocemos hasta cuando no trabajamos en el conjunto de toda la comuna. Huertos Familiares entiende que Huerto es la comuna, Rungi entiende que Rungi es la comuna, Caleo entiende que Caleo es la comuna, y Tiltil Centro, y Polpaico, y todas las localidades. Dicho eso, se están haciendo fiscalizaciones en todos los lugares, pero claramente no podemos estar con los equipos destinados solamente a fiscalizaciones. Recuerda que todos estos funcionarios municipales también cumplen otros roles dentro del municipio. Si yo los saco todos los días, a toda hora, quedo también desprovisto o quedo delicado en otras áreas que me están faltando estos funcionarios. Pero así todo, hemos reforzado mucho la fiscalización en Tiltil Centro, Huerto Familiar y Santa Matilde. Y hoy día, para la muestra, ¿cierto?, se hizo un control sanitario en Huertos Familiares, entiendo, en dos puntos, y Santa Matilde también en un punto, pero con la única finalidad, esto, de poder educar y de poder insistirle a nuestros vecinos que tienen que cumplir con un tema que es fundamental y es básico a esta altura de lo que estamos viviendo, que es la responsabilidad que debemos tener cada uno frente a esta situación. Pero, dicho eso, desde el punto de vista municipal, también hay un tema de las policías, en este caso carabineros, que el fin de semana recién pasado fiscalizó, sacando 16 multas por no portar mascarillas, sacando tres multas a los controles por no tener licencias, perdón, por tener revisión técnica vencida, y que no tiene nada que ver con la pandemia, pero eso fue lo que me informaron a mí el día lunes, y se sacaron multas también a familias que estaban celebrando el Día de la Madre. ¡Ojo con eso! Es que ahí, es que eso te iba a comentar porque resulta que nos encontramos con que posterior al Día de la Madre, bueno, sale el informe, el informe con 29 casos, sale justo el Día de la Madre, sale este informe que emiten ustedes como comité, también te quiero preguntar, y la segunda pregunta es esa, ¿qué pasa con las diferencias que hay entre lo que informa la municipalidad y el hospital con el comité de seguimiento comunal con respecto al COVID, y lo que dice el MINSAL, que es la diferencia abismante? Pero antes que eso, pero antes que eso, el tema de las fiestas, los carretes, estábamos hablando del aumento, se aumentó exponencialmente, hoy día tuvimos una visita en la que puede ser parte como Teotiltil, también aquí en Huertos Familiares, donde se van a tomar medidas, cuéntanos un poquito acerca de esas medidas, y también cuéntame acerca de lo que te planteaba, de las diferencias en estos informes. Sí, claro, el tema de los informes es lo que refleja un poco la molestia de los vecinos, que un poco culpan al alcalde por no estar en la cuarentena de la región, y claro, desde la casa uno entiende, pero si eso es gestión, el alcalde tendría que haber peleado esta cuarentena, primero, los alcaldes no proponemos, no tenemos ninguna instancia para proponer, yo desde el primer día que en todas las reuniones me meto nomás y reclamo que debería haber habido cuarentena regional, esa ha sido mi postura siempre como alcalde. Entiendo claramente que esa cuarentena regional tiene un costo muy alto, pero por otro lado, por otra vía, no es por la vía de asegurar la salud ni estar preocupado de la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos y no ponerlo en riesgo, sino que es más por un lado económico, y lo entiendo muy bien, se nos viene una ola gigante de gastos a los municipios, que no estamos preparados para eso, entonces, hay toda una situación que estudiar, pero, dicho eso, que los alcaldes no proponemos las cuarentenas, sino que las propone una unidad sanitaria, que es el ministerio, con una comisión de expertos, y además se lo proponen al presidente de la república, el presidente de la república, que determina si se realizan o no. En esta pasada quedamos afuera muchas comunas rurales, todo el Gran Santiago está en cuarentena, excepto las comunas rurales que no fuimos considerados. Y, esta situación trae consigo que, ¿por qué no nos consideraron? Y eso es lo que nuestros vecinos tienen que entenderlo. ¿Por qué Tiltil quedó afuera? Y Tiltil quedó afuera por el mismo tema que estás tocando, desde mi mirada, pueden haber muchas lecturas, pero mi mirada es que quedó afuera porque hay una información extemporánea que tiene en este caso el ministerio. El ministerio no está trabajando con las velocidades que se trabajan en lo territorial, en lo local. Nosotros tenemos mucha, mucha mejor información actualizada que el ministerio. ¿Por qué? Porque estamos en el territorio. Somos, es cierto, un territorio más pequeño y tenemos todo controlado, por llamarlo de alguna forma. Aparecen trece casos en el informe, siendo que nosotros ya estamos en el cuarenta. Es decir, si hoy día en el informe del MINSAL hubiese dicho cuarenta que es lo real que tenemos, cierto, estaríamos en cuarentena. Lo más probable. Alcalde, me quiero detener desde ayer. ¿Cuarenta? Porque el último informe hace tres días atrás hablaba de veintinueve. No, no, no. Hasta ayer teníamos treinta y ocho casos. Ya, perfecto. Treinta y ocho. Yo hablo de cuarenta porque no he recibido hoy. A lo mejor tenemos cuarenta y cinco. Yo me tiro en cuarenta para cerrar un número no más global, pero créeme que ese treinta y ocho, que ya no es veintiséis ni veinticinco, es treinta y ocho, ese número va a llegar, yo creo, y Dios me permita, que no ayuda, que no suba más, pero si esto sigue subiendo en la tendencia que está teniendo, en tres, cuatro días más vamos a tener mucho más que eso, vamos a tener setenta casos a lo mejor y más. Entonces, ¿qué es lo que yo leo? Leo que si hoy día hubiésemos tenido en el informe real los datos que nosotros tenemos en lo local, que son los reales, y que a lo mejor en tres días más va a decir cuarenta en el mensal, pero las decisiones se toman en base a estos índices, que es un factor que es por cada cien mil personas. Nosotros como no tenemos cien mil personas y tenemos diecinueve mil y algo, que también hay un error ahí porque en algunos informes aparecen veintiún mil, no es así. El mensal proyecta según una progresión del censo y que podrían llegar a los índices mil y mil personas. Pero no hay lo que entonces eso va generando algunas distorsiones, pero hoy día no estamos en cuarentena porque los números no nos dieron. Es una buena noticia, ojo, no lo tomemos como una mala noticia, quiere decir que si realmente hubiésemos tenido, si realmente hubiésemos tenido trece casos o diecisiete casos, es porque tenemos muy poquitos casos al lado de todas las demás comunas que se dispararon. Pero lamentablemente la mala noticia que tengo yo es que esa noticia está fuera de contexto. Ese número, el número real son cuarenta casos en la comuna de Tiltil y deberíamos haber entrado hoy día a la cuarentena. ¿Y qué se va a hacer en ese aspecto, alcalde? La dirección del hospital entiendo que envió la solicitud de la información de que por favor se actualizara porque para poder así dar el paso y solicitar la cuarentena total para Tiltil. Desde el punto de vista de usted como alcalde, ¿cuál es el paso a seguir? Yo durante todo el día he hablado y he enviado mensajes a la intendencia, he hablado con la ministra vocera de gobierno, he hablado con la Ceremi de Salud, he hablado con el equipo de la Ceremi de Salud y la verdad es que están todos de acuerdo porque ojo, no es el único caso Tiltil. Si todas las comunas que rodean a Santiago que son las comunas rurales quedaron afuera y todos los alcaldes estamos reclamando exactamente lo mismo, que no es justo por una interactividad que existe, una interacción que existe, por ejemplo, entre, no sé, Pirque y Puente Alto, pero también existe entre Tiltil, Lampo y Colina. Aquí no es lo más lógico operativamente hablando, pero era una cosa más de número, más que índice, coeficiente, cualquier cosa, que es una cuestión territorial, es que si iban a colocar en cuarentena Lampo y Colina, lo lógico es que entre Tiltil porque estamos al lado y porque somos una provincia completa, entonces, es súper fácil trabajar una provincia entera, pero no dos y dejar una afuera y más encima la que está más arrinconada, no la que está más cerca, la que está más arrinconada y la que tiene más pasos de vehículo hacia la costa, cuidado con eso, con lo que se nos va a venir entre pasado mañana y el viernes, que es delicado, somos las comunas, estas 14 comunas que quedamos fuera de la cuarentena, va a ser la vía de escape para todos los que hoy día están entrando en cuarentena en la región metropolitana, en el Gran Santiago, ¿qué significa eso? Que todas las segundas viviendas van a estar todas llenas. Oye Nelson, con respecto al tema de los consultores, te quiero hacer una consulta y parto de la base de lo que yo veo diariamente y soy vecino de huertos familiares y que te cuento mi experiencia, en las mañanas el SESFAM atiende al público, obviamente con la distinción de quiénes van por posible COVID respiratorio o quiénes van a retirar leche o alguna otra cosa o algún otro tipo de atención. El tema es que la gente tiene que hacer la espera afuera, al interperie. Se viene, ya comenzó el frío, hoy día había tres, cuatro grados en la mañana. ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo lo pretenden hacer ustedes como plan de salud para evitar que la gente no espere al interperie? Me imagino que en otras localidades puede pasar de la misma manera, ¿no? Sí, claro. Hoy día el problema más complejo que tiene el SESFAM puntualmente, como tú me llevas solo a huertos familiares, el SESFAM es que estamos viendo los casos COVID y todas las otras atenciones en el mismo lugar. Y ahí se produce el problema que yo no puedo tener atenciones COVID junto con los demás pacientes. Si llega un riesgo, un probable caso COVID tengo que inmediatamente evacuar el SESFAM, que esperen afuera y toda esta situación lo cual hace mucho más entrampado el sistema para la atención. A partir de mañana esperamos ya tener toda la implementación que va a ser financiada por la Municipalidad de Tiltil para la segunda instalación que tiene hoy día el SESFAM que esta instalación es increíble que se hizo con la empresa privada también y todo. Mañana la queremos ya empezar a implementar para que todo lo que sea urgencia COVID se maneje totalmente separado del resto del SESFAM. Eso va a hacer que nuestra gente va a poder entrar hasta el SESFAM con todas las condiciones que hay que tener de distanciamiento con todo lo que corresponda con su mascarilla y todo pero tenerla separada eso va a hacer que sea mucho más ágil y mucho más digno entre comillas de que la gente no esté esperando afuera así que esperamos solucionarlo entre mañana y el viernes y a tener solucionado esta situación práctica y que se está viendo todos los días en el SESFAM. De todas maneras Nelson lo que nos quedó pendiente hoy día en la mañana tuvimos una reunión pude ser partícipe también como medio a nombre de hoy de irte y participar en la reunión cuéntanos un poquito acerca de eso y cuáles son las implicancias que tiene el lugar donde estuvimos hoy día. Bueno se está dando una situación a nivel comunal que se da en todas las comunas de Chile pero puntualmente se nos dio el primer caso en Puerto Familiar y por eso tomamos atención para poder solucionar cuando se se determina o se confirma que hay un caso COVID hay una instancia previa en que entre que se tomó el examen y es un probable a que sea un confirmado nuestros vecinos no todos tienen las condiciones para hacer la cuarentena preventiva y la cuarentena preventiva habla de que ya debería irse a la casa aislarse aunque después les digan que es negativo pero durante ese periodo hay muchos vecinos que no tienen las condiciones por apoyo familiar por condiciones de la casa muchos no tienen vivienda a lo mejor y están allegados todas estas situaciones para eso creamos una posibilidad estamos viendo pero ya está bastante avanzada de una una instalaciones de tránsito que significa esto que nuestros vecinos van a tener asegurado que en el momento que se hagan el examen y desde el CEFAN o desde el hospital comunitario nos digan que hay una persona de huerto que es probable que tenga el virus por sus síntomas se va a llevar a esta casa de tránsito que lo vamos a tener durante dos horas tres horas cinco horas dependiendo el tiempo que se demore el sistema en ubicarlo en una residencia en Santiago que son los hoteles que están disponibles y que están los cupos para que nosotros podamos destinar a estos vecinos para que pasen su cuarentena protegidos y aislados que es lo más interesante para ellos y para todos nosotros y eso sería bueno está ubicado aquí en huertos familiares porque también lo conversaba hoy día en la mañana que los casos en huertos familiares han sido exponenciales ¿qué va a pasar con la Feria Libre alcalde? La Feria Libre hoy día tuvimos una reunión en la mañana en el Ministerio de Agricultura presencial y con muchos alcaldes de todo Chile en forma remota en forma virtual en donde yo ya una postura súper clara yo por lo que estaba sucediendo ya todas las intenciones de que no funcionaran las ferias durante estos fines de semana que viniste pero también se da una realidad que mucha gente que trabaja en las ferias y que vive de las ferias y también se nos viene la otra parte económica entonces mañana yo a las 8 y media de la mañana voy a tener contacto con los dirigentes de las ferias vamos a tener una reunión también similar a esta entrevista una reunión con ellos en donde se les va a crear un protocolo y ese protocolo se va a empezar a realizar desde este fin de semana no es un protocolo que tienen que cumplir ellos desde el punto de vista solamente de higiene y de distancia no solo eso sino que vamos a tomar algunas instalaciones municipales en donde se van a instalar las ferias no van a estar en la calle como está hasta ahora lo más probable es que sea el estadio vamos a ocupar el estadio la parte posterior de atrás de la calle 3 oriente cierto al final en donde tú vas a entrar por el portón y solamente se le va a dar la posibilidad que trabajen a los locatarios de las ferias que son de la comuna de Tiltil a nadie más y además a los que venden alimentos y a los que venden materiales útiles de aseo a nadie más ¿por qué esto? porque lo que necesitamos justamente es asegurarle a nuestros vecinos que se puedan abastecer de verduras a un bajo precio que es algo interesante hoy día que veíamos que había algunos algunos algunas verduras y otros que costaban no sé 1400 pesos en el supermercado y en la feria estaba 650 entonces eso lo tenemos que proteger también porque hoy día el bolsillo está más sensible que nunca y eso es lo que vamos a hacer bajo todo este protocolo que va a estar controlando los equipos municipales hoy día ya se generaron todas las instrucciones para ver cuáles son los equipos que van a estar puntualmente en las ferias más siete controles que van a estar durante viernes y sábado funcionando en toda la comuna de los cuales hay dos para huertos familiares y dos para Santa Matilde y los otros están destinados a Caleu y a Polpaico pero puntualmente se está dando mucho énfasis en el control en el sector de huertos y Santa Matilde que es donde tenemos el problema más grave y estas ferias van a funcionar tanto la de huertos en el estadio con el apoyo municipal y la feria de Tiltil va a funcionar perdón bien digo en el estadio y la de Tiltil va a funcionar en el gimnasio municipal esas dos situaciones van a estar controladas por equipos municipales para que se cumplan todos los protocolos y podamos tener una venta de productos va a haber medición de temperatura en la feria ¿no? ¿perdón? sí, claro ¿va a haber medición de temperatura? medición de temperatura vamos a hacer algo muy similar al protocolo que tienen los supermercados si vemos que adentro hay 10 personas vamos a esperar que esas 10 personas salgan del del paciente para que entren 10 más vamos a tener todo controlado desde ese punto de vista sanitizando entregando alcohol gel en sus manos si no llevan mascarilla les vamos a regalar mascarilla y que dándole el protocolo que no pueden tocar las verduras porque una de las cosas que está pasando es que yo toco una palta para saber si la palta está blandita o no está blandita la dejo ahí porque estaba dura pero después viene el otro y ahí es donde viene el contacto entonces es un poco a grandes rasgos lo que pasa con la feria no se van a cerrar pero sí pueden poder trabajar en forma restringida y con los protocolos que nosotros vamos a aplicar si no por algún motivo si no se cumple o los feriantes no quieren este sistema no se va a poder trabajar alcalde quiero agradecer a toda la gente que está en la sintonía no los voy a nombrar porque ya son son muchos son más de 200 personas que están conectadas con nosotros tratamos de responder o de incorporar las preguntas de cada uno dentro de la conversación alcalde antes de porque ya entiendo está empezando a mirar para el lado a lo mejor está medio corto tiempo así que pero no quiero cortar sin antes hacerle una pregunta varias preguntas ¿qué pasa con la población flotante? Caleu hay muchos vecinos que tienen segunda vivienda en Caleu y que viven en Santiago y que probablemente utilizan el fin de semana para llegar a Caleu ¿qué pasa con esa gente? y lo otro ¿qué pasa con la población minera inmigrante? ¿qué pasa con la población que viene a trabajar a minería que tiene la distancia y que viven en pensiones aquí en huertos familiares o en otros sectores como Huachún y que por cambios de turno empiezan a llegar ¿cómo sería hacer la vuelta eso alcalde? bueno el tema puntual de Caleu lo vamos a manejar este fin de semana porque los vecinos estaban ya coordinándose para ellos tomar con sus propias manos la restricción en los ingresos y Caleu es experto en eso así que no sé si ya están pero tienen hasta un magíster en cómo controlar toda la situación de seguridad en su localidad pero para este fin de semana estaban muy preocupados me llamaron las personas de la comunidad de la Junta de Vecinos estaban muy preocupados y ellos se querían organizar para la tranquilidad de todo ello y muchos de ellos te deben ver también a ti le dejamos en claro que oye tengo un problema con la batería espérame un poquito espérame un cachito para que no se vaya para que no se vaya para que no me vaya porque está re interesante mire que de aquí a que lo pillemos de nuevo ya estamos esperando que se conecte nuevamente el calde García Nelson ahí sí ahí estamos de energía te decía que de aquí que te pillemos de nuevo sí se escuchó que Eduardo lo dijo en todo caso oye el ahí hay un tema de que para el fin de semana tanto viernes como sábado vamos a poner control en todos los accesos a Caleu y solamente lo vamos a habilitar para aquellas personas que son residentes del sector así que si alguien tiene familiar y va a venir que no venga porque no va a poder ingresar a Caleu ya tenemos programado tres controles y más encima hoy no sé si escuchaste me imagino que sí pero se dieron los superpoderes de nuevo a los funcionarios municipales para poder cooperar en todo este momento tan complejo que se habían retirado que no había una duda ahí si teníamos capacidades para hacer todo esto bueno nosotros lo vamos a hacer sí o sí durante este fin de semana al igual que en cuartos familiares vamos a controlar de la misma forma vamos a estar viernes y sábado y esperemos también que un grupo lo podamos destinar el día domingo pero al menos viernes y sábado vamos a estar controlando el uso de las mascarillas vamos a estar controlando el tema de las fiestas en las casas ojo y yo no voy en busca de los recursos para el municipio para mí lo he dicho en todos lados para mí una lata y me da mucha pena cuando una persona es multada porque no voy en busca de recursos ojalá que los inspectores vuelvan sin emitir ninguna boleta pero los porfeados no hay forma de poder hacerlo entender si no es cuando les duele el bolsillo así que el llamado es a eso el tema de la población flotante donde se va en el sector de huertos familiares aquí tenemos un problema muy complejo yo lo he hablado con las mineras y hay una mirada que me interesa mucho que es que no deberíamos tener población flotante nosotros tenemos mucha cesantía y tenemos muchos jóvenes que si podrían aspirar a todos los puestos de trabajo que las mineras entregan y no sé por qué llegan tantos buses de todos lados y los empleos que se le generan a la gente de nuestra comuna son tan pocos bueno se le hizo ver a las dos mineras a las dos mineras más grandes me refiero tanto Anglo American como Codelco que nosotros necesitamos una medida imperiosa que tomen estas dos empresas para que no el 15% de los trabajadores sean de la comuna que el 80% sean trabajadores de la comuna con eso evitamos la población flotante y con eso generamos también una economía local mucho más más fuerte más potente gracias a estas empresas que desde ese punto de vista generan mucho empleo y un aporte a nuestra comuna desde ese punto de vista por lo cual el lo que vamos es que si se actúe bajo esta solicitud y nos puedan tener noticias justo fue antes de la pandemia que se conversó estaban los concejales presentes en una visita que hicimos a Anglo América y luego yo lo conversé con los gerentes de Codelco también para que se busquen política y también lo hablé con el ministro de minería al cual le pedí exactamente lo mismo que me ayudara en esta campaña de que no puede ser que lleguen tantos buses y que no tengamos las pegas para nuestra gente ahí estamos hablando minimizar controlar de mejor forma pero más que nada generar los empleos para nuestra gente que post pandemia va a ser mucha la gente que va a estar sin trabajo Alcalde y antes del cierre oiga qué pasa con el tema de la de la seguridad pública porque en los últimos meses hemos visto aumento de delincuencia tanto en Tiltil en huertos familiares también en distintos polos de la comuna entiendo que había un proyecto que no sé en qué situación se encuentra de la seguridad ciudadana comunal qué pasa con cómo lo hacemos con la delincuencia Alcalde porque además los carabineros son pocos bueno el tema de la delincuencia no es Tiltil es Chile entero cuando tú hablas con los alcaldes te encontrás que todas las comunas están sufriendo lo mismo que nosotros estamos sufriendo pero no 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 me quedo tranquilo con eso sino que comentarles que es en todo Chile lo que está sucediendo qué es lo que pasa efectivamente poco carabinero y eso ya no lo podemos ocultar es así recuerden que hubo un estadio social que trajo muchas complicaciones y esto se va a ir agudizando de alguna forma cada día más desde el punto de vista de la cantidad de carabineros porque no sé si habrá mucha gente que quiera que sus hijos sean carabineros no 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 lo veo que yo como papá le diga a mi hijo métete a carabineros esta vez todos los papás queremos que nuestros hijos tengan otras pegas pero no que se arreguen en una pega tan compleja como es ser carabineros dicho eso efectivamente tiltil yo he solicitado en reiteradas ocasiones más personal y un saludo a la bandera porque todos los alcaldes piden lo mismo y no se puede entregar porque no hay más efectivo no hay más carabineros en todo Chile Y el proyecto puntual que tú dices que es de seguridad que venía no a solucionar, pero venía a mitigar, consta de varias patitas. Una de ellas son los vehículos de seguridad ciudadana, que no encontramos con la situación de que era un costo. Tenemos los tres vehículos, ustedes lo han visto, que se han solicitado para otros quehaceres, como por ejemplo el del médico a domicilio, que era uno de los jeeps que tenemos para seguridad ciudadana, pero el costo de tener el sistema es súper caro. ¿Y por qué es tan caro? Porque no puede andar un funcionario municipal arriba del vehículo que no tenga los cursos de OS X, que no tenga los seguros correspondientes, porque piensan que también ellos están arriesgándose al estar en este trabajo. Tienen que ser guardias con los cursos de capacitación adecuados, por ende los costos comienzan a aumentar. Para que el sistema funcione tiene que estar en tres turnos. Es decir, si empezáis a sumar, es una cosa impresionante, que es como casi el virus, es exponencial, crece pero de un monto. Por ende, ¿inviable hacerlo identitario alcalde? No, no, yo me estoy consiguiendo alguna fórmula, lo conversé hace unos días atrás con un alcalde que no vaya a dar su comuna ni nada, pero que no apadrine, que tiene mucho... ¿Pero empezar a hacer la tele? No, sí, algo, uno de ellos es, sí. Que nos apadrinen y que nos puedan destinar algunas personas, ¿cierto?, dentro de sus costos, porque cuando se apadrina y se firmen en estos convenios es posible hacerlo, y que ellos nos puedan financiar parte de los guardias. No creo que a comunas grandes le afecte mucho ocho o diez guardias, ¿cierto?, si tienen trescientos. Entonces, estoy apelando por ahí, buscando estos recursos, y si no, voy a irme directamente a la empresa privada a buscar el financiamiento con la empresa para que nos puedan financiar un sistema de seguridad. Esa es una patita. Los tres jeeps que circulen, un jeep está destinado, recuerden que alguna vez se los comentamos, un jeep está destinado a vuestras familias y su entorno, el otro jeep está destinado solamente a Polpaico, por un tema que todos sabemos que ahí es necesario tener un punto, y el otro jeep está pensado para Tiltil, Montenegro y su entorno también, Rungi. Con eso, tendríamos presencia municipal, pero de ahí hay que activar todo un sistema. Y ahí viene una aplicación que estamos ahora en prueba, y la vamos a lanzar luego, que es a través de MuniTiltil, pero que es un botón de pánico, el botón de pánico uno entra inmediatamente, sobre todo para los adultos mayores, en una línea que te marca si es ambulancia, carabinero, o en este momento COVID, y no tienes que marcar el número, sino que aprietas un botón y se hace la llamada directamente, el tema ambulancia, vamos a tener la central funcionando, que es la central de ambulancia comunal, pero esto también viene asociado a otra patita, que ya está en curso, está en el proceso de licitación, esperamos en las próximas semanas ya tener algún resultado, voy a apurar lo que más se pueda a esa licitación, con el tema de la emergencia que está viviendo Chile, para que podamos acelerar, que son las cámaras de televigilancia. Las cámaras de televigilancia, si bien no son una solución, también es una forma de persuadir, claro, es una forma de que el delincuente, el tipo que está cometiendo estos hechos, ve una cámara y inmediatamente la piensa, si es que la hace o no, porque al menos tenemos las pruebas después para poder ir peleando y ir encerrando. ¿Y si le ponemos plazo alcalde más o menos para cuándo podría estar todo? Yo espero que en un mes estén instaladas, ¿por qué? Porque no es que la cámara se demore, sino que el proceso de licitación es el que complica, para adjudicar y hay que cumplir unos plazos legales. Por eso hablo de un mes, porque espero con esperanza, de que me puedan levantar todos los plazos, achicar a lo que más se pueda, si eran 30 días, que me digan 15 días, y que podamos apurar esto por la situación que estamos viviendo, y podamos tener estas 48 cámaras funcionando, con una central en el municipio, pero con todas las tenencias y los retenes, conectados a estas cámaras, que yo creo que va a ser un tremendo aporte. Recuerden que también, a través de la Junta de Vecinos de Huertos Familiares, se consiguieron otras cámaras con la empresa privada, que se van a sumar a las cámaras que va a tener el municipio. Es decir, ya no son 48, sino que empezamos a sumar más cámaras. El ideal es poder potenciar este sistema. Alcalde, ahora sí he cerrado como 10 veces, pero no quiero perder la oportunidad. Hace unos días atrás apareció la noticia de unos casos de cohecho, principalmente en Iquique y en otras municipalidades, donde la empresa que instaló, o el listado de comunas donde se instalaron estas luminarias, tiene que ver con unos casos de cohecho, tiene que ver con, no sé cómo decir patrañas, pero hubo malos manejos ahí en la licitación. Tiltil está en el listado de las comunas que recibió, o que trabajó con esa empresa en particular. ¿Qué opinas usted al respecto? ¿Qué pasó en Tiltil? Me imagino que de nada, ¿o no? Es decir, pasó mucho, porque la verdad es que una noticia que nos llegó muy fuerte, esta empresa se ganó dos proyectos en Tiltil. Dos proyectos. Uno que fue el cambio de luminarias, lo que hicimos en toda la comuna, en las LED que ustedes vieron, que eso es presupuesto nuestro, municipal, que se paga 8 o 10 años, no me recuerdo exactamente, pero con el diferencial que se ahorra en la energía, se paga. Ellos llegaron solos a esta licitación finalmente, los otros no cumplieron y llegaron solos. Pero el segundo proyecto que ellos se ganan es el cambio de las luces solares, que se pusieron en gran parte de la luz. También algo similar, una muy buena propuesta de ellos. Ellos como empresa han funcionado muy bien en la comuna, muy bien. Recuerda que antiguamente, cuando teníamos el otro sistema antiguo, se quemaba una luz y a veces estaba seis meses la luz quemada y no se recuperaba. Hoy día tenemos 24 horas, si es que es problema de la ampolleta. 24 horas para el cambio. Y en eso han funcionado muy bien, porque ellos tienen, no me recuerdo si 8 o 10 años, tienen el contrato, tanto del recambio como de la mantención de esos 8 o 10 años, está a cargo de ellos. Y eso hay una aplicación que ustedes en Huertos la han ocupado harto, pero en Huertos se produce un problema ahí que es medio híbrido, porque como es Enel el que tiene que entregar el servicio, y esta otra empresa tiene que velar solamente por la luz. Por eso a veces llaman y dicen, oye, en la 1 Oriente hay seis luces quemadas. Y resulta que no solo son seis luces quemadas, estas luces es imposible que se quemen seis de un viaje, por la tecnología que son, sino que hay un problema detendido y todo. Bueno, dicho eso, la empresa ha funcionado muy bien con nosotros y nos encontramos con esta noticia, al menos yo me encontré con esta noticia, que me dicen que esta empresa se había ganado, no sé, muchos, 20, 30 licitaciones, o parece que más, no sé bien, en todo Chile. Y que en Iquique, en Chillán y en Pemuco, creo, había un tema de cohecho con los concejales de la comuna de Iquique, y en otros lados con funcionarios municipales y todo, que se habían coludido. Eso es una materia de investigación dentro del municipio, yo tengo que levantar una investigación sí o sí. Yo confiado. ¿Eso se va a hacer entonces? ¿Una investigación sumaria? ¿Alguien salida? Eso está en proceso. Es que frente a una acusación así, por un lado, eso es lo interno que te estoy hablando, pero la Contraloría ya hace tres meses pidió antecedentes, sin saber nosotros esta noticia. Pidió antecedentes de todas las licitaciones, de un periodo, de tal año hasta tal año, claro, y uno ahora empieza a entender por qué estaba pidiendo eso, porque ya había una investigación grande en este tema. Pero yo lo que te digo es que, desde el punto de vista de autoridades comunales, no hubo ninguna intervención de nada, tienen que estar tranquilos, porque los concejales no tuvieron que decidir nada, el alcalde no tuvo que decidir nada, porque fue el único oferente que llegó a la licitación final. Entonces, frente a eso, ¿qué colusión puede haber en una comuna como la nuestra? Aparece, ¿cierto?, el segundo contrato que tienen ellos por el cambio de luminaria, lo cumplieron completamente, no hubo una falta a un principio básico que es de respuesta a estos contratos, se cumplieron completamente, entonces, esto hay que investigarlo, yo voy a levantar la investigación que corresponde a nivel interno municipal, pero también está la Contraloría, está la Fiscalía, hay una, entiendo que esto pasó a un tema de, no le sé el nombre técnico bien como es, pero de delitos mayores, ¿cierto?, complejos, de complejidad, y bueno, eso hay que apoyar en toda la información, yo me puse a disposición de todo lo que requieran información, y los funcionarios tendrán que ponerse también en esa disposición. Pero bueno, qué bueno saber la información, que apareció en los medios, y como aparece en los medios, todo el mundo empieza a preguntar si el tiltil pasó o no lo he hecho, entonces la investigación está en curso, tendremos que estar atentos a eso también. Alcalde, trato de preguntar, trato de ver la cantidad de preguntas que nos llegan acerca de usted, de como autoridad, de la gestión municipal, qué pasa con los turnos de, vamos a volver a la salud, porque lo que más se pregunta antes de terminar, qué es lo que viene ahora como programa de salud, aumento de médicos, qué pasa con los turnos, porque también hay funcionarios de la salud que se van a contagiar o que ya están contagiados, la municipalidad tiene los recursos suficientes como para poder hacer contratos nuevos, para poder reemplazar ese personal. Mira, por eso te he hablado al principio, Héctor, que el tema es tan dinámico el que estamos viviendo, que las decisiones hay que saberlas tomar minuto a minuto, y el escenario va cambiando. Una decisión que a lo mejor hoy día era súper acertada, mañana la podemos considerar equivocada. ¿Por qué? Porque los recursos que nos están llegando y que no nos van a llegar eternamente, nos llegó esta vez, y fue, tenemos que estrujarlos de tal forma que puedan ir en ayuda de lo que más necesitamos. Y estos recursos que llegaron, que son para insumos médicos, en donde vamos a implementar la sala sur del CEFAN, en donde vamos a comprar todo el equipamiento que le podría faltar a nuestro funcionario del área de salud en el tiempo, ¿cierto? Donde vamos a comprar escudos faciales, donde vamos a comprar antiparras, que hoy día nos pidieron antiparras, que eran necesarias, cubre calzado y todas estas cosas, pero también yo quiero dejar un ítem para la contratación de posibles médicos, porque efectivamente puede que se nos debilite el equipo, puede que se nos contagien, puede que nos pidan licencia, puede que se nos asusten muchos funcionarios por lo que viene, pero ahí es donde tiene que venir un trabajo, un conjunto que hoy lo pedí, que hicieran una arenga fuerte, que hiciéramos un trabajo entre todos de apoyar al equipo de salud comunal, y que hoy día menos que nunca tienen que doblegar, porque hoy día es cuando más lo necesitamos y nos necesitan todos los vecinos de nuestra comuna a este tremendo equipo de salud que estamos viviendo. Alcalde, lo quiero dejar comprometido, ¿qué tal si nos juntamos de nuevo? Porque hay muchas preguntas pendientes, hay mucha gente que se conecta, interesado en saber en qué está toda la función municipal, no son muchas las instancias para poder conversar, ¿qué tal si lo podemos dejar casado, no? Oye, no tengo ningún problema, Héctor, pero si ahí es que me extraña algo, son puras preguntas de que, oiga, alcalde, falta esto, oiga, alcalde, falta esto, oiga, alcalde, esto. También deberían haber preguntas, oiga, alcalde, qué buena la pavimentación, o alcalde, ¿sabes? Se nos quebró el pavimento que hizo, era súper bueno, pero se quebró, pero también una evaluación a las cosas que se están haciendo. Yo siento que la cultura que tenemos en Tiltil, y no sé si nos podemos incluir todos, porque yo no lo pienso así como vecino de Tiltil, cuando nos pavimentan una calle, a los dos días se nos olvidó que la calle era de barro, y que tuvimos años metidos en el barro, porque a mí, hace un año y medio atrás, gente de huertos familiares, me mandaba fotos de calles llenas de barro, donde los camiones, más encima en huertos, con camiones bastante irresponsables, se metían por lugares que no tenían que meterse, e iban aumentando el hoyo, era cada día más grande el hoyo, hoy día esas calles están totalmente pavimentadas, pero se nos olvidó que eran de barro. Entonces, nunca hay un reconocimiento, y no al alcalde, a todo un equipo que trabaja, trae esto para lograr. Las cosas no se logran por casualidad, las cosas se logran porque se trabaja bien. Y también tiene que venir una arenga de parte de los vecinos, no al alcalde, insisto, a los equipos para que sigan en esa senda de trabajo. El estadio es un lujo de estadio que tenemos. No lo hemos podido ocupar porque hay todo un tema que hoy día no se puede realizar ningún evento masivo y todo, pero ahí está, es una realidad. Y así empezamos a sumar la cantidad de veredas, la cantidad de pavimentos, y además los proyectos futuros que vienen a corto plazo para huertos familiares son increíbles. Pero alcalde, muchas pavimentadas. Pero alcalde, entendamos que usted perfectamente, mejor que nadie, sabe que esta cuestión también funciona así. Y me refiero a cómo lo ve la comunidad. La comunidad siempre, si bien es cierto, se valora lo que se está haciendo, y yo creo que la comunidad, principalmente lo que está pasando en materia de salud, la evaluación que los propios vecinos hacen, hace a los funcionarios y a todos los equipos que están trabajando en salud desde el inicio del COVID-19 aquí en la comuna, es súper bien valorado. Ahora, con respecto a lo de la pavimentación, podemos estar de acuerdo, no le he preguntado si es que no le he dicho oiga alcalde que buena le quedó la pavimentación, pero lo que nosotros nos demanda y lo que nosotros como medios tratamos de hacer es llevar la inquietud de la comunidad hasta ustedes como representantes de la municipalidad. Entonces, entiendo el punto y lo ideal sería que también nos juntemos un día, y por eso lo quiero dejar casado, para que hablemos de, usted ya ha ocho años en la municipalidad, ¿qué ha pasado en Tiltil durante los últimos ocho años? Pues sería súper bueno que también lo pudiéramos conversar. Entonces, dejémoslo casado, ¿nos juntamos de nuevo o no nos juntamos de nuevo? Oye, Héctor, no era una crítica al programa, era una crítica a los vecinos, y te lo digo y hablándole directamente a ellos, que nos están viendo, o a los vecinos, en las preguntas que te hacen a ti para que las traspases. También, así como uno critica, tiene que valorar lo que avanza, porque eso también es humildad en la vida, y con humildad uno logra muchas cosas, no solo con crítica, sino que también valorando lo que se va logrando. Y Tiltil, la comuna completa, y ese es un orgullo que tengo yo como alcalde, el día que yo no siga siendo alcalde, me voy a ir súper tranquilo, porque nunca antes se había logrado en la comuna de Tiltil, avances para todos, para todos. Cuando yo te hablo para todos, no es Tiltil y huertos familiares, porque ¿qué es lo que me dicen ahora en Tiltil Centro? Oiga alcalde, ¿por qué todo para huertos familiares? ¿Por qué ese tremendo estadio para huertos y nosotros acá no tenemos cancha? ¿Me entiendes cómo se ha ido revirtiendo la situación que antiguamente, tú la conoces muy bien como era, que era ¿por qué todo para Tiltil? Hoy día Rincón de los Valles tiene adelantos, La Cumbre tiene adelantos, Caleu tiene adelantos, Polpaico tiene muchos adelantos, si lo sabemos, Huechún, tú lo ves cómo se ha adelantado, Huechún, Santa Matilde tiene adelantos y vienen todas las pavimentaciones y todo lo que, hoy día Huechún, Santa Matilde es una de las localidades que tiene más agua asegurada, y eso es por un trabajo en conjunto, comunidad, municipalidad, empresa privada, y eso hay que valorarlo, independiente, que tú tengas un concepto que la empresa es esto, yo también tengo a ratos crítica hacia la empresa, créeme que tengo crítica fuerte, yo me entrampo con ello en una discusión, pero también tengo que agradecer cuando vienen estas inversiones que nos solucionan y nos mejoran la calidad de vida de todos los tirtilanos, y en eso yo no me pierdo, un puntepeuco que lo recibí destruido, sin nada, tú vas hoy día, camino ha faltado, luminaria, y eso se agradece, yo creo que eso, yo por eso digo, yo soy el primer crítico hacia mi gestión, y en eso yo no me pierdo, yo creo que Tiltil ha avanzado mucho, ahora, que hay que mejorar y que las futuras autoridades tienen que traer también una visión amplia de seguir la tendencia y de mejorar lo que haya que mejorar, yo creo que en eso tienen que estar súper claros y no tienen que perderse, Tiltil ha mejorado, hay que seguir mejorando aún más. Alcalde, ¿nos juntamos entonces la próxima semana o no nos juntamos? Cuando usted quiera, me llaman nomás y que Eduardo no haga sabotaje, no es lo único que les pido. Nelson, te quiero agradecer, te vamos a contactar para el próximo miércoles, entonces, tal vez sería una muy buena instancia estar conversando el miércoles. No hay problema. Nelson, te quiero agradecer por todo este tiempo, porque entiendo que la otra reunión parece que ya partió sin ti, te quiero agradecer, agradecer a toda la gente, no pudimos responder ni la mitad de las preguntas que llegaron porque la conversación se fue dando de manera muy dinámica, les pedimos las disculpas a todos los que escribieron si no pudimos responder a sus inquietudes, pero tratamos también de llegar a un gran número de vecinos a través de las inquietudes que ya nos venían transmitiendo desde semanas anteriores. Así que, Nelson, ¿le mandamos un mensaje? ¿Le quieren mandar algún mensaje a la comunidad? Que solamente asumamos lo que estamos viviendo hoy día, un tema muy complejo que no lo tomemos como algo tan trivial, es una situación de una pandemia que el mundo entero la ha vivido, lo estamos viendo que los rebrotes en otras partes del mundo han sido complejos, Chile aún no pasa la primera ola de esto, aún no llegamos al pic, ahora se retrasó entre dos y tres semanas más, es decir, tenemos para un mes, un mes y medio, dos meses más con esta situación, decirle que nos cuidemos, que seamos responsables, me dio alegría ver hoy día que la gente de Puerto Familiar anduviera con sus mascarillas, que estuviera cumpliendo con todo, esa es la forma de que nos cuidemos, que se cuiden ellos primero y que nos cuidemos todos, y decirle a los que tengan duda también con respecto al tema de los colegios, Tiltil no va a volver a clase hasta que no estén todas las garantías para que los alumnos, para que los profesores, los auxiliares, los asistentes de la educación no tengan ningún riesgo, porque si no tienen riesgo ellos no tenemos riesgo ninguno en la comunidad, por lo cual ojalá nuestros niños vayan a clases sin mascarillas, eso quiere decir que no va a haber ningún riesgo de nada, pero Tiltil no se va a arriesgar a que se nos enfermen nuestros niños y que les pase algo a uno en la comuna sería terrible, así que vamos a tener presiones, pero las vamos a aguantar hasta donde más podamos, pero esa es la postura para todos los que preguntan siempre si vamos a volver luego a clase o no, no, tenemos para rato todavía porque las condiciones no están dadas para volver a clase. Perfecto, alcalde, un abrazo, que esté muy bien, muchas gracias por atender el llamado y nos encontramos la próxima semana. Y felicitaciones. Muchas gracias, de esta manera estamos terminando nuestro capítulo especial de Tiltil acá a través de las pantallas de Tiltil y teodiltil.cl nos encontramos mañana junto a la directora del Hospital Comunitario Bárbara González también para seguir hablando acerca de COVID-19 aquí en la comuna. Nos encontramos. Gracias, saludos a Eduardo también en la técnica. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau.